México ha dado un paso histórico en el proceso de identificación de personas desaparecidas. El Laboratorio de Identificación Humana del Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud es una importante herramienta para hacer frente a la crisis en materia forense. El laboratorio fue construido en un tiempo récord de cinco meses y con una inversión de 24 millones de pesos. La Secretaría de Salud, a través del INMEGEN, aporta la experiencia que se tiene en el Instituto del Análisis Genético de la Población Mexicana para aplicar ese conocimiento en desarrollar tecnologías y aplicar tecnologías de última generación para la identificación de restos complejos. Cuenta con tecnología de punta que permitirá en solo una semana identificar muestras genéticas de huesos hasta cenizas, luego de que el personal fuera capacitado por especialistas de la Universidad de Innsbruck en Austria. El laboratorio se divide en dos áreas. La primera para el análisis de muestras que hayan estado en contacto con fuego, ácidos o que estén contaminadas por la degradación del tiempo. La otra de ácidos nucleicos, que permitirá obtener datos genéticos para confrontarlos con bases de datos de otras muestras. En la primera sección tenemos lo que es la limpieza de muestras. Es un área en donde cada uno de los fragmentos o de las muestras óseas que nos van a estar, que vamos a estar recibiendo, van a ser limpiadas de tal forma que nosotros vamos a eliminar los contaminantes que pudieron tener o que pueden tener dentro de esos procesos de degradación a las que han estado afectadas. Una vez que la muestra se limpia, en esta área, pasamos al área de pulverización, en donde vamos a tener equipamiento para poder generar polvo de hueso. Una vez que lo tenemos, cuantificamos, que ya sabemos que podemos o tenemos gran oportunidad de obtener un perfil, ya lo ponemos al secuenciador, que es este, realmente es un equipo de secuenciación de ADN. Pero además, este proyecto de identificación humana tiene un impacto social relevante, ya que permitirá atender la crisis de desaparecidos que aqueja nuestro país. Diego Camacho, Canal 14. Curarles a las personas que están buscando a sus desaparecidos, que el Estado mexicano está haciendo todo el esfuerzo posible por entregarles a sus familiares.